Rencoroso, vividor del pueblo, obsesionado con el poder, disidencia controlada y un sinfín de calificativos pesan sobre Andrés Manuel López Obrador, con todo y el arrastre popular que conserva, pese a campaña tras campaña negativa de sus acérrimos enemigos, desde el todopoderoso Salinas hasta el menor de los hachichincles del PRIANRD, Mancera. Ni qué decir de los empresarios, que son los que tienen la gerencia del país y mueven los hilos sociopolíticos, a su antojo, AMLO se está enfrentando no sólo a la bien llamada mafia del poder en México, sus más grandes enemigos están en Washington y más arriba de ellos las familias que lo controlan todo en el mundo. Existe un sinnúmero de evidencia irrefutable sobre los juegos sionistas para preservar su poderío con gobiernos títeres. Se presume que tanto la derecha como la izquierda es la misma cosa, maquiavélico invento para hacer creer a los pueblos que tienen la capacidad de elegir lo que más convenga a sus intereses. Suena lógico, incluso hay ejemplos palpables no sólo en México con los dirigentes muertos de hambre del PRD. Hemos sido testigos de las batallas que enfrentan dentro y fuera del sistema gobiernos de izquierda latinoamericanos, unos con más cola que les pisen que otros. También es cierto que hay personajes que predican con el ejemplo, un Evo Morales, un José Mojica, un Hugo Chávez, un Nicolás Maduro o un Rafael Correa nos dejan un resquicio de esperanza. Si bien existe un jaloneo constante con los dueños absolutos del mundo y con sus políticas económicas asesinas, la calidad de vida de sus pueblos fue mucho mejor con su llegada. No se trata de ideología capitalista, comunista o socialista. Se trata del plan que se trazó y se está llevando a cabo en el mundo entero. Exterminio despiadado para el despojo, saqueo y esclavitud. En México tenemos suficiente evidencia de las atrocidades cometidas por los traidores entreguistas del PRIANRD. Sabemos que descaradamente sirven a los intereses anglosionistas y el daño inmenso perpetrado por estos matones a sueldo del nuevo orden mundial. Lo que aún no sabemos es si López Obrador será una entrevista más o si cuando menos pintará su raya como lo ha hecho Venezuela, Brasil o Ecuador. De lo único que tenemos certeza es que Hamlo es congruente, honesto y honrado. También sabemos de sus pecados indirectos y directos, traidores que lo han utilizado, trampas en las que ha caído, la tibieza en momentos cruciales y aparente ingenuidad ante sus mayores verdugos. El mayor pecado de Hamlo es no ser corrupto, entreguista, genocida, ratero y vividor del pueblo. Pero Televisa se encarga de hacer creer que todos los políticos son iguales. En los antecedentes del Partido Revolucionario Institucional, la figura de mayor relevancia fue Lázaro Cárdenas del Río, quien destacó, entre otras acciones del gobierno, por la reforma agraria, la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano y por la nacionalización de la industria petrolera. Con sus más y sus menos, el PRI no siempre fue tan despreciable como lo es hoy. Fue a partir de la injerencia de Estados Unidos a finales de los 60, en su combate contra el comunismo, que los presidentes en turno, Díaz Ordaz y Echeverría, iniciaron el genocidio saqueador, exterminador y entreguista de México, bajo la presión desde Washington. Al ser el partido de mayor relevancia prácticamente el único, durante décadas tuvo también su ala de izquierda, de donde emergieron figuras como Andrés Manuel López Obrador, quien en su paso por el revolucionario institucional, entre 1976 y 1983, veló por los intereses de los indígenas en Tabasco. En 1989, ya consumado el fraude electoral de Salinas de Gortari y hasta el 2012, formó parte del PRD, donde, entre otras cosas, colaboró con los movimientos de resistencia de campesinos y obreros petroleros afectados por actividades de sobreexplotación de hidrocarburos por parte de Pemex en el estado de Tabasco. El 2 de julio de 2000, López Obrador ganó la elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, donde destacó por positivas acciones de gobierno en materia de finanzas, desarrollo social, salud, gestión de fondos públicos, transparencia y seguridad pública, uno de los programas de mayor éxito fue el establecimiento de un sistema de pensiones para los adultos mayores. Al ser puntero para las elecciones presidenciales del año 2006, la mafia del poder, comandada por Carlos Salinas de Gortari, hizo hasta lo imposible para obstruir su candidatura, desde falacias sobre el gasto del segundo piso en el DF, hasta infiltrados del mismísimo Salinas como Ahumada y Bejarano para vincular a Obrador en acciones corruptas, así como buscar un desafuero que nulificara su candidatura presidencial. Que López Obrador proponga combatir la corrupción, quitar privilegios de unos cuantos y modificar el modelo económico capitalista, son pecados imperdonables para el nuevo orden mundial. Los gerentes del país no podían darse el lujo de fallarle a sus jefes, los dueños del mundo, y permitir la llegada de un líder político que atentara contra el intocable modelo económico neoliberal. Cabe acotar que la corrupción, la pobreza y la violencia que azotan al país son los mayores síntomas del problema de fondo, el capitalismo voraz que está exterminando a países enteros. El mayor de los riesgos de que AMLO llegue a los pinos es terminar con los privilegios de las familias que controlan al país. Entreguistas que han permitido el exterminio para el saqueo de recursos naturales y dejar camino libre a transnacionales. Del 2006, en aquella exitosa campaña, López Obrador un peligro para México, que quien resultó ser más que un peligro y terminó asesinando a más de 120 mil mexicanos, fue precisamente el partido que lanzó esa campaña. De la mano de Televisa lograron hacer caer la popularidad de AMLO y ponerlo a la par de genocidas rateros y entreguistas como Carlos Salinas de Gortari. Y a pesar de la construcción de una telecandidatura con un genocida de proporciones titánicas, Enrique Peña Nieto, en 2012 fue necesario recurrir a la compra de votos, apoyo del narco y de la mismísima televisión para imponer al telepresidente, ese que lleva cerca de 80 mil muertos y se ha encargado de concretar los planes iniciados por Salinas. ¿De verdad López Obrador es el gran peligro para México? ¿De verdad es lo mismo que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? La indiscutible diferencia entre los entreguistas genocidas del PRIAN y López Obrador es la propuesta de combatir el problema de fondo, el neoliberalismo que despoja, oprime, empobrece, esclaviza y mata en favor de los dueños del mundo. Que Andrés Manuel sea pacifista y apueste por la vía electoral es un pecado para los mexicanos que no son capaces de organizarse para combatir a sus verdaderos verdugos. Al serle robada la presidencia en 2006, el México harto del entreguismo, saqueo y exterminio del PRIAN, clamó que López Obrador emprendiera otra revolución armada para ocupar la presidencia que había ganado. Una mayoría se decepcionó de que optara por acciones de resistencia pacíficas, como lo fue el plantón de reforma, mismo que fue utilizado por Televisa para meter a AMLO en el mismo costal de sus políticos corruptos y vividores del pueblo. Paralelo al usurpado gobierno genocida y entrevista de Calderón, Obrador eligió un gobierno alterno que fue motivo de burla contagiado desde los medios a la gran mayoría de la población, denostando la labor de recorrer hasta la fecha pueblo tras pueblo de todo el país, entendiendo sus necesidades, escuchando sus peticiones y haciendo lecturas precisas del cambio que México necesita con urgencia. En 2012, después de un segundo fraude electoral, llamó a conformar un nuevo partido político, Morena, que por cierto es el único que no integra el Pacto por México, en el cual se aglutinaran las necesidades de un país que no podrá sobrevivir ante tanta miseria. Una vez más, gran parte de los mexicanos esperaban acciones contundentes y con el apoyo de los medios de comunicación, retomaron la idea colectiva de que todos los partidos son iguales, incluso culparon a Andrés Manuel de la privatización de Pemex, se dieron ante títeres independientes comandados por Salinas de Gortari, en vez de darle oportunidad a una nueva opción como Morena. El daño está consumado. Hoy un gran porcentaje de los mexicanos cree que los partidos políticos son vividores del pueblo, y sí que lo son, pero no todos. Al PRI se le asignan, año tras año, más de mil millones de pesos del erario, a Morena sólo 300 millones, y de esos, la mitad son invertidos en el pueblo, al menos en lo más indispensable que es la educación a través de la construcción de universidades. Es cierto que AMLO, a través de los años, ha tenido grandes colaboradores y buitres que nunca faltan, pero de lo que no tenemos evidencia alguna, es que falte a su congruencia, honestidad y compromiso con el pueblo mexicano. Imposible que el pueblo siga tragándose los cuentos de la mafia en el poder, comandado por el mayor traidor a la patria, Carlos Salinas de Gortari, o las historias inventadas por el mayor cáncer social del país, como lo es Televisa. No hay ningún referente de que López Obrador sea corrupto, genocida o entreguista. Su más grande pecado quizás sea ser pacifista, actuar con cautela ante los mayores verdugos, a sabiendas que al primer paso en falso, será motivo suficiente para crucificarlo públicamente y ponerlo por debajo de la mojigata señora de Calderón y su complicidad absoluta con el marido genocida, o hasta equipararlo con el mismísimo asesino rata y corrupto de Osorio Chong. La pregunta que nadie responderá es, si AMLO es parte del sistema, ¿no sería más fácil dejarlo llegar y evitar el descontento de las mayorías? La respuesta es que no puede ser parte del sistema quien atente contra el modelo económico capitalista neoliberal.